... Yeah Hey, las combis se fueron 2,700 En el baile están las llaves para ese 300 Negro por fuera, ya siento Me pierde la cota por dentro Making money, making money Y'all ain't taking nothing from me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!